Sobre todo hoy, los costos que tiene, nosotros en la empresa apostamos como una herramienta para el productor brindar todo lo que es bionutrición para bajar costos. A ver, te explico lo que es el concepto de bionutrición. Nosotros desarrollamos en la empresa Suplefit los suplementos basados en la bionutrición que son microorganismos vivos que nos ayudan a la digestión de material fibroso que normalmente el bovino no está capacitado para digerirlo y estos suplementos hacen que sea una digestión totalmente efectiva y a bajo costo ya que los materiales fibrosos o subproductos que se encuentran en cada región son de bajos costos y hoy son aprovechables. Y quizás para ser más eficiente el uso de estos bioinsumos, el productor debe conocer cuáles son los factores que repercuten en la mala digestión de sus animales. Sí, más allá de eso, hoy tenemos un equipo técnico que apoya al productor que estamos en el campo con el productor ayudándolo no solamente a formular sus dietas con este tipo de producto sino mostrándole los beneficios que tiene de usar la bionutrición. Uno de los factores que hacen que por ahí el bovino no tenga en este caso una buena digestión ¿podría ser el control de acidosis? Las dietas tradicionales, las cuales nosotros denominamos, son con un alto contenido de grano que tiene dos desventajas. Una que es su alto costo y otra es que tiene que ser apoyada por un aditivo que normalmente son como monencina, que no estoy diciendo que es malo, al contrario nos ha ayudado muchísimo, pero que quedan residuos en cosas que ya entramos en una cuestión técnica más compleja. Evitando esos aditivos, usando bionutrición, favorecemos a esta digestión sin que haya ninguna patología digestiva. ¿Cómo repercute la incorporación de almidón en las dietas de los bovinos puntualmente? Bueno, repercute directamente en el precio. Con dietas tradicionales nosotros tenemos que aportar granos. Usando bionutrición bajamos la cantidad de grano y lo reemplazamos por material fibroso que tenga alto contenido de celulosa y hemicelulosa haciéndolo digestivo con estos productos. Para lograr estos objetivos en líneas generales, ¿cuáles son los planes que se proponen dentro de la compañía? Los planes es seguir expandiéndonos, haciendo extensión, comunicándole al productor por medio de charlas y visitas a campo para que conozcan el producto y puedan incorporarlo en su producción.